En Barcelona se va a bailar, mucha bachata, en vez de el deceso Conmigo no puedo disimular, se me siente que he estado de nuevo Dame eso que a mí me va a matar, de esos besos que estoy loco voy a probar Hay el poder de ti sin vigor y maldad, con intención y la fuerza de un mar Solo con tocarme puedo controlarte, contigo no tendré piedad Lo que hacemos nadie debe saber, el silencio se debe mantener Sobre tuyo no se miro, queso sobre mis oídos, de momento no lo quiero ver Con tu piel de mar y me hace enloquecer, con la gloria tuya solo ante el placer Llévame al infierno, amame, 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 la gloria tuya se me cae en la piel Con tu piel de mar y me hace enloquecer, con la gloria tuya solo ante el placer Llévame al infierno, amame, 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 hasta que tus sueños se me quedan en la piel Llévame al infierno, amame, 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 amame Con tu piel de mar y me hace enloquecer, con la gloria tuya solo ante el placer Lo que hacemos nadie debe saber, con la gloria tuya solo ante el placer Con tu piel de mar y me hace enloquecer, con la gloria tuya solo ante el placer Cuando tú me mueves mal y me haces enloquecer Cada ropa es tuve, 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 tuve Lévame al infierno, ámame, amálame No es para que tus sueños se me queden en tuya Queda, 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 queda Cuando tú me mueves mal y me haces enloquecer Cada ropa es tuya, solo va a tener placer Lévame al infierno, ámame, amálame No es para que tus sueños se me queden en la piel ¡Gracias!